que rollo amigos como estan espero que esten muy bien ya les traigo este video para que vean que sigue funcionando el metodo de duplicar solo sin ayuda es muy facil no necesitas el arcade o las maquinitas como las conocemos aqui en mexico y solamente necesitas el bunker, el centro de operaciones movil, tu departamento penthouse 1, 2 o 3 y el taller de arena o club nocturno digo solamente porque bueno osea ya para que hagas dinero pues yo creo que si conviene vale ok necesitamos el vehículo que vamos a duplicar yo en este caso tengo aqui el easy ya saben que a mi me gusta duplicar el easy o la slam bam de taller de arena bueno modificados asi este es el easy de pesadilla creo que si no me equivoco asi se llama a mi me gusta duplicar este porque por la copia cada copia me da 1.800.000 pero en si pueden duplicar cualquier vehiculo osea no importa este bueno ya una vez que metimos nuestro o tenemos nuestro carro que vamos a duplicar dentro del centro operaciones de nuestra plaza de aparcamiento del centro operaciones lo vamos a sacar perdón lo vamos a sacar y lo vamos a acomodar de tal forma bueno de tal manera como lo voy a acomodar yo ahorita vale ok este nos vamos nos alineamos de frente asi al centro operaciones y empezamos a avanzar un poquito hasta que aqui arriba nos aparezca la opcion para entrar al centro operaciones esa misma vale nos volvemos a subir para aserciorarnos que nos aparezca listo nos aparece y le dejamos la puerta abierta ahora algo muy importante y que no se les olvide vale vamos a abrir nuestro menú de interaccion y le vamos a poner en estilo en estilo nos vamos a cambiar el conjunto o nos vamos a cambiar algún accesorio o lo que sea pero tenemos que hacer que aqui abajito a la derecha aparezca ese circulito anaranjado esto para que es para que se nos este se nos cargue osea se nos quede guardado el jugo de este y ese carro se quede ahi tal cual vale ahora vamos a tener que tener debemos de tener las actividades mostradas vamos a mostrar 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 todas estas para que en el minimapa si no les sale nos salimos pero para que en el minimapa nos aparezcan los iconos azules vale yo aqui ya me voy a salir y ahorita que salga ya me deben de aparecer los iconos azules ok por eso es importante y digo esto nos sirve solamente para teletransportarnos es importante teletransportarnos si no saben teletransportarse en la descripcion de este video les voy a dejar el como teletransportarse este y unirse a un amigo con punteria diferente como ustedes ven esta hoy en una sesion publica no importa pueden hacerlo en sesion privada sesion publica no importa aqui lo unico que necesitan es una punteria diferente a la de sus amigos y esto solamente va a ser para esto aqui yo voy a usar esta actividad para teletransportarme y voy a seleccionar un amigo aqui acepto la primera y cancelo la segunda les repito es super facil teletransportarse digo lastima que no les puedo mostrar el menú del playstation porque no tengo una capturadora como a lo mejor lo tienen otras personas no pero pues ya pronto tendrán una capturadora primeramente este pero bueno ya una vez que nos teletransportamos podemos agarrar un carro de la calle podemos irnos corriendo aqui a nuestro penthouse no importa pero es importante que no pidan un vehiculo no van a pedir la presa ah por ejemplo les recomiendo que no tengan activada las que esten como presidente de seguro ser o de club de motociclistas porque les puede aparecer justo a la hora de estar haciendo sus trucos de rescate a tu negocio y pues lo tienen que rescatar a la fuerza y se les pierde ya todo pero bueno ya una vez que llegamos al penthouse ahora porque es importante que sea solamente en los penthouse 1, 2 o 3 no puede ser en cualquier departamento o sea que mala onda pero pues solamente se puede en cualquiera de estos tres ok no importa cual seleccionen o si nada mas tienen uno no importa pero solamente se puede en el suite penthouse o creo que en España le llaman naticos este porque estos departamentos son los únicos que te dan la opción de cambiar el estilo del departamento esta cosita estilo de departamento esto digo por 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 lástima solamente este truco es muy importante tener ese estilo de departamento ok ahora vamos a meternos aquí y tenemos que cerciorarnos este tenemos que cerciorarnos que tengamos las este las los golpes del ester vale nos cercioramos que tengamos los golpes del ester yo por ejemplo tengo el de fleca iniciado como lo ven ahí está ahora como les comentaba necesitamos esto el estilo del departamento necesitamos tenerlo a fuerza vale aquí podemos seleccionar cual sea o sea no importa cual podemos seleccionar cual sea eso no importa ahora voy a seleccionar uno voy a seleccionar por ejemplo el primerito ok lo seleccionó espero que lo cargue listo ya lo cargo y así como está con el menú abierto voy a seleccionar un amigo con puntería diferente y todo lo voy a hacer espero obteniendo detalles empiezo a ver acepto la primera canceló la segunda le doy flecha a la derecha y le doy salir ok lo voy a hacer otra vez porque no se los explique bien vale y de todos no me salió ok abro el menú de interacción estilo de departamento selecciono cual sea el estilo que le que le voy a cambiar aparentemente pero no lo estoy comprando ok amigo flecha a la derecha acepto la primera flecha a la derecha canceló la segunda y me salgo ok como estaba estaba presionando varias veces flechita a la derecha por eso me volvió a meter no me salió como se cuando te sale o no te sale este truco bueno este glitch es porque el minimapa que está aquí abajito ahí donde dice H debe de desaparecer cuando desaparezca es porque ya nos bugeamos vale otra vez menú de interacción estilo de interacción estilo de departamento selecciono otro estilo de departamento aquí está le doy una vez selecciono un amigo acepto flecha a la derecha canceló y salir como vieron ya casi salía vale tardó un poquito si vieron que por unos por unos momentos no aparece el minimapa ok ok otra vez estilo de departamento selecciono un estilo de departamento vale aquí flecha a la derecha un amigo con puntería diferente acepto flecha a la derecha canceló salir y listo ya vieron super fácil o sea si este si les cuesta trabajo no se desesperen o sea al final de cuentas sale como ven ya no me apareció el minimapa ya vieron ya no está el minimapa aquí ahora botón options x panel táctil y aquí ya tenemos un detallito como ven no me aparecen los este los iconos azules ahora lo que tenemos que hacer es nos vamos a ir aquí a donde estaba ocultar actividades personalizado ocultar y voy dándole un uno por uno uno por uno uno por uno digo es raro que salga esto pero puede llegar a suceder vale en familia tenía bastante tiempo que no me pasaba eso ahora otra vez options y nada ahora porque tiene que ser así nosotros no podemos salir si se dan cuenta no hay este como se dice como se dice no hay puerta como ven o sea no podemos salir del departamento ahora como voy a tratar de salir de aquí ahí está ya aparecieron o sea no se desesperen o sea no vayan a pensar que ya valió en este punto ahora algo bien importante que se me estaba olvidando necesitamos tener el vehículo que vamos a perder en este caso digo es que yo ya lo tenía iba a perder una una moto pero se me olvidó que no les había dicho ahora necesitamos perder un vehículo que es lo más fácil que lo podemos hacer desde cualquier punto un lg rh8 o uno de los otros carros en la otra página de autos los que salen gratis que algunos los tenemos gratis pero bueno el lg todo uno lo tenemos gratis vale y les voy a decir ya ven que les dije que era en el taller o en el club nocturno ahora necesitamos meter el vehículo que vamos a perder lo necesitamos meter ya sea en el club nocturno en la entrada de carga yo en la entrada no puedo porque ya tengo un hice pesadilla que duplique hace un momento pero lo pueden meter en el club nocturno y en el garage b2 b3 y b4 o en el taller de arena taller de arena b1 b2 nada más vale en este caso lo voy a meter aquí en el taller de arena yo iba a perder esta no me acuerdo cual era pero a ver voy a sustituir por el afagio vale listo ya lo compre ahora obviamente va a tardar un poquito en llegar pero no importa o sea lo importante es que vean paso a paso vale ok opciones menú y nos vamos a teletransportar ya sea donde tengan los vehículos que van a perder para convertirlos en su vehículo que van a duplicar en este caso ya sea su taller de arena o su club nocturno de hecho aquí tienen actividades enfrente aquí enfrente y a espaldas del club nocturno al menos que el que yo tengo no pero por ejemplo hay otro club nocturno que está por acá pues tendrían que poner esta poner esta y correrle no pero bueno en el taller de arena se puede ahora nos vamos a teletransportar ponemos posicionamos sobre la actividad como ven aquí abajo aparece el cuadro para iniciar actividad le doy cuadro y confirmar otra vez luego suele suceder eso lo digo está bien estamos haciendo tiempo en lo que llega el vehículo va ok otra vez cuadro confirmar y busco mi amigo el que estoy usando para la puntería de hecho el que estaba usando mi amigo ya está se había desconectado no me había dado cuenta pero ya encontré otro y cancelamos la segunda listo se produjo un honor en la sesión y listo ahora ya simplemente nos tenemos que ir directo aquí a nuestro taller de arena o donde tenemos nuestro vehículo a duplicar les puede o no aparecer ese puntito azul si no les aparece no importa de todo modo les va a dar este menú en taller de arena y nos metemos en el nivel donde tenemos nuestro vehículo vale y listo y bien amigos justo donde me quedé porque tuve un problemita ahorita en teletransportarme este me teletransporte a un amigo que tenía la misma puntería que yo y ya pero quise dejar todo lo pasado para que vieran los errores que habían pero todo el truco sigue siendo lo mismo aquí pues me voy a subir al vehículo que vamos a perder en este caso pues era el LG pero ahorita quise hacerlo con este este y bueno nos subimos y apretamos el R2 si vieron ahí una persona también seguramente les puede pasar a ustedes como el juego está bugeado el juego les les va a salir varias cosillas raras vale pero digo como les repito lo que estaba haciendo ahorita me uní en un amigo pero pues tenía la misma puntería que yo y me mando a su sesión ya lo empecé a hacer rápido todo esto pero no que pero quise dejarles lo pasado para que vieran los los detalles que pueden haber no lo de como que no te aparezca todo ese rollo pero bueno volvemos a lo mismo ya una vez que nos subimos al vehículo que vamos a perder nos vamos a subir y le vamos a dar al R2 va ya una vez que le damos al R2 vamos a salir caminando como vieron ahorita y nos vamos a teletransportar aquí a nuestro bunker ya una vez que nos teletransportemos a nuestro bunker nos vamos a correr directo a nuestro bunker obviamente no y tenemos que ver el vehículo tal cual lo dejamos con la puerta abierta en la parte de atrás de nuestro centro de operaciones vale de hecho voy a duplicar el mismo el mismito easy y como ven ahí está el vehículo ahora ya una vez que nos entramos a nuestro en nuestro centro de operaciones simplemente nos vamos a subir y le vamos a dar al la flecha a la derecha y listo almacenamiento completo y en este momento estamos ya duplicando y ya eso sería todo o sea en este momento en este momento duplicamos super fácil y super sencillo ahora como le van a hacer si quieren volver a duplicar simplemente van a abrir el botón de este options menú y van a buscar una nueva sesión nueva sesión y listo eso sería todo así como caen a la nueva sesión van a ir directo porque obviamente ustedes van a tener aquí ya un easy el que acabamos de meter y van a empezar a hacer lo mismo lo van a sacar van a acomodarlo así y haga de cuenta que hagan de cuenta que van a empezar lo mismo procedimiento de este video y así se la van llevando o sea van cambiando van cambiando ahora si ustedes se quieren poner de acuerdo con un amigo este decirle oye sabes que pues vamos a ponernos a duplicar tu ponte en puntería libre y yo me pongo en puntería asistida para que entre los dos estén teletransportando y los estén usando para la actividad y no les vaya a pasar como me pasó ahorita a mí que como yo no estoy hablando con ningún amigo ni nada pues seleccione a uno que que se puso a duplicar yo creo o no sé por qué se puso se cambió su puntería a libre y pues me mandó a su sesión y obviamente cuando te mandan otra sesión en ese momento pierdes todo pero bueno amigos espero que les funcione el truco está funcionando y seguirá funcionando por bastante tiempo creo yo porque al menos ya lleva desde que subí este video con las mismas cosas creo que fue el primero de enero y sigue funcionando y pues espero que les sirva que se puedan a duplicar empiecen a ganar dinero y pues bueno amigos cuídense me despido y adiós